Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Y comenzamos con la botanera de López Obrador. En esta ocasión, pues no hubo tema central, así que se habló un poco de todo. Uno de los principales, digamos, fue el tema de la CRE. Sí, este segundo rechazo que hizo el Senado a los candidatos que había mandado el presidente para esta comisión, resulta que dijo, ya dándole la vuelta al tema, qué bueno que me la rechazaron. Bueno, pues sí, porque ahora él tuvo la oportunidad de designarlos. Ya están los cuatro nombres de los que escogió y ya van a empezar a trabajar. Vamos a ver cómo se desempeñan. Dijo que se va a reunir con Michelle Bachelet. Se supone que el tema va a ser Guardia Nacional para preservar derechos humanos. Y bueno, pues hasta dice que va a presentar una iniciativa en el Senado para que se regule y sea por sorteo la auditoría que le hagan a su negocio. Sí, ahí el de su municipio, las tienditas y todos, todos, todos por sorteo. ¿Qué tal? El Consejo Coordinador Empresarial se está quejando amargamente de que se han reducido los flujos de negocio en materia turística hasta en 15%. Se habla de que por lo menos 2.3% de los empleados del mundo del turismo han tenido que ser despedidos. Y no solo eso, la ocupación hotelera se encuentra en un nivel de 67% cuando estamos acostumbrados a que sea mucho mayor. La Sectur, por su parte, dice que confía en que esto mejore prontamente. Ya veremos. Escuche esto. Sara Patricia Orea, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, reveló los números del terror que viven las mujeres en la capital del país. Estamos hablando de que en 2018 se habrían reportado por lo menos 890 casos de violencia intrafamiliar, 759 de lesiones en contra de mujeres, 322 abusos sexuales y 101 abusos sexuales pero contra menores, más 44 feminicidios. Esto es solo lo que se denuncia. Imagínese cómo está la cifra negra. Pues es que si Nicolás Maduro es el presidente y Juan Guaidó es el que lo quiere quitar, ¿por qué no el cantante José Luis Rodríguez El Puma ya manifestó que él quiere ser presidente de Venezuela? Sí, ya lo dijo abiertamente. A los 76 años se le ocurrió que sería buena idea ya quitar a los políticos porque el pueblo está cansado de ese tipo de sujetos y él que es cantante y empresario lo puede hacer bien. ¿Cómo la ve? Agárrense de las manos. Pues resulta que LinkedIn ya se subió al tren de los rankings y decidió hacer uno para determinar cuáles son los empleos, las empresas favoritas de los mexicanos, lo que más se busca, lo que más se intercambia. Bueno, pues estos son los cinco primeros lugares. Entonces, Amazon, ok, Alsea, ok, Walmart, FEMSA, grandes empresas y el número uno es Grupo Salinas. Así que ya sabemos que ustedes quieren trabajar o en Electra o en Banco Azteca, ¿eh? Estas fueron las breves. Síganos en nuestras redes sociales. Si quieren más información, angelmetropolitano.com.mx. Chau, chau.